y muy buenas las tengan todos mis estamos en un nuevo video hoy lunes inicio de semana que hace mucho tiempo que no les subo un video el lunes hoy estamos en soul soul es alma, alma del caballero o algo así, este juego no se si quieren, bueno vamos a jugar en vez en cuando este juego que en mi particular me gustó me gustó por no se como porque me gustó pero es para android está en android, está la el juego en play store, no está diferente vamos a apretarle a nuevo juego porque ya lo hemos jugado ya lo he estado jugando un poco a poco solo que nomas podemos agarrar el caballero, eso si y bueno, lo que ya he estado jugando este juego la cosa es de que es para juntar pinches esas como se llaman estos coins los coins para poder desbloquear a todos estos personajes que tenemos alrededor está chido el juego la verdad está muy muy chingón bueno a mi parecer ya vamos a a jugarlo vamos a jugarlo espero, bueno vamos a bajar un poquito el volumen espero que bueno en vez de cuando voy a jugar este juego voy a hacer unas ciertas partidas de hordas como le quieran llamar lo cual pues como mierda wey lo mierda la cosa es que en vez en cuando como estas son como se llama el juego de Isaac un tipo de juego como el de Isaac es casi tipo igual solo que aquí son armas aquí son un chingo de armas conseguimos podemos conseguir un chingo de armas son diferentes mazmorras nos puede es muy aleatorio las mazmorras eso si el juego me gustó por esto por el tipo de chingón de mazmorras como en este caso vean un chingo de mazmorras aquí podemos destruir y conseguir almas como se puede decir almas porque algunas armas gastan un chingo porque se puso el automatizador de brillo vergas wey y poco a poco vamos a ir mejorando yo voy a en vez de cuando subir este juego y subir porque además de eso hay jefes cada en cada mazmorra hay jefes tenemos que completar como que 5 no mames pues cuantos hay es lo que me caga porque al iniciar casi no tenemos casi las las armas son una mierda eso si los controles están bien no me quejo porque pues yo no se porque le estoy apretando muy rápido nos dan en botella de energía cuando lo ocupo yo recorro todas las salas por si acaso porque como en este caso no nos han dado un arma alterna después de la pinche pistolita bien mala que es pero malísima esto caballero estatua de caballero no sepa que chingado sirve pero nos pide 15 wey 15 de monitas y nomás tenemos 7 en este caso ya estoy grabando con mi nuevo celular también el ay aquí hay un arma floss no no me gusta tanto esta arma los congela pero casi no me gusta lo estoy grabando también el video que van a ver el viernes de sims también lo grabé con mi con ese celular con el nuevo no 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 me encanta bueno en parte me está encantando por favor silenciona un poder libera una expresión cuando el escudo has destruido aumenta la cantidad de balas de escopeta para la carga tiempo de carga mano pues no recarga la arma nunca recarga nunca carga nomás la escopeta y las flechas las demás son semiautomáticas wey muy semiautomáticas que vean esta los congela y no ve ah no no los congela yo pensaba que los congelaba hay un arma ah si si los congela no seas mamón nunca me ha tocado este cabrón nunca me había tocado este grandotototototote su puta madre wey no mames no me había tocado este jabalí tan grandote sino chiquitito a ver no si mejor me agarro esta gasta uno no y que rápida me gustan mucho las armas semiautomáticas por así decirlo semiautomáticas son de tres tiros si no me equivoco en este caso es esta mira mira eso si tenemos que ir en este juego tenemos que ir corriendo yendo de un lado para otro las cajitas estas están para el hecho de no mames que no me peguen porque haz de cuenta que tenemos por así aquí nos dan mucho almas o lo que sea para recargar miren el bueno a su izquierda superior izquierda vean la barra azul esa barra azul nos consume como por decir la energía de la arma menos esta esta no consume esto en el cuadrito del arma en el arma que ven a la su derecha nos indica cuánto cuánto gasta en este caso gasta 0 y esta gasta 1 rompiendo cajita nos podemos encontrar por sí almas de estas para recuperar nuestros vean como ven ya recuperamos todo el toda la barra azul la barra azul es para las armas la barra gris es la armadura y la vida claro la roja como siempre la roja va a ser vida como sea estos weyes no son tan difíciles difícil se pone cuando es la las siguientes mazmorras wey bueno cuando estos weyes atacan bien cabrone no nos dio nada ya vámonos de aquí están siendo muy cortas vamos a hacer la horda hasta que nos maten cabrón si dura media hora el gameplay que dure media hora no es cierto no puede durar tanto no creo no creo no creo que duremos tanto en en pues con el con en aguantar porque si no soy no soy tan experto wey a la verga no mames no 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 lárgate a la puta verga wey vete a la chingada no mames que pedo con esto cabrón no había visto no me había tocado tan grandotes le soy sincero no me había tocado tan grandotes de estos weyes para recuperar vida eso si es un pedo totote una tiene que estar por ahí una tienda para poder comprarla no 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 lárgate lárgate esta wey no mames no mames este wey tiene un arma multi por así decirlo no una multi multicarga vamos disparen aquí disparen aquí ay wey también me daño a mi hijo de su puta madre tan pendejos estas vamos a destruir todo esto un arma un nuevo arma nada ah nos dio vida la caja nos dio vida las cajas nos puede dar vida o como les digo hay unos unas tiendas por aquí que se ponen por así decirlo solas wey solísimas las cajas pero si me gustó mucho este juego para subírselos la neta a ver caja amenazada volcánica su puta madre y solo gasta una también es múltiple a ver hay que utilizar la chinga es la siguiente a la verga a la verga los mata en putiza esta arma nos va a servir mucho para el jefe para el primer jefe no si nos va a servir mucho para el jefe en putiza en putiza acabamos esta esta rum rum está igual que el de aiza el de ender do do no goonger algo así está con g aumenta la cantidad de balas de escopeta vida inmune a las trampas y refleja parte del daño recibido mejor vida mejor vida me aumento de 11 mejor porque si no no vamos a aguantar vamos a utilizar esa arma otra vez que me gustó pero que no te dañen misiles ay wey ay wey si gasta si está gastándome mucho mejor utilizo no no este wey no me gusta daña un ve ve lo que avienta con su puto seas mamo con esto esto nos da velocidad está muy claro que nos da velocidad pinche no sé ustedes pero no sé es por mi suerte o no sé qué cosa pero se está poniendo más difícil no cuando estaba jugando no se ponía así o es que estoy aumentando de nivel o algo o por y aquí nos dio vida en esto no mames no sé debe de ser algo que se está poniendo más difícil este juego porque no me había tocado monstruos tan grandotes pero grandes grandes como la calaña que acaban de ver las dos no habían tocado así en este caso lo bueno es que ay wey lo bueno que dañan primero la armadura dañan primero la armadura y luego la vida como ven la armadura se gasta muy rápido porque tenemos bien poquito vámonos perro saca la panocha saca panocha en corto casi no me han dado armas neta algo está mal aquí me huele algo mal y a qué les dije este wey que nos vende qué les dije hay alguien que nos vende escopeta m3 no quiero una escopeta porque son súper lentísimas wey son lentísimas vamos por cargar mejor vámonos a la verga la siguiente orden según yo son cinco aproximadamente y ya nos toca el jefe wey no lo ves porque están en english en english speak english no lo puse en español ¿verdad? qué pendejo si debo de tener en español no pues sabe ya no me acuerdo como estos weyes estos weyes traen un arma peor que dañan un verguero estas putas trampas yo no sé para qué las ponen aquí adiós se está poniendo un poco más fácil y un poco más difícil por la cuestión de jefes sí por la cuestión de jefes no mames esta arma me gustó la sm2 me gustó un verguero esta arma y cortado ojo 31 no mejor no me la gasto no no me quiero gastar mejor hazte cuenta que aquí hay unos más npc o personaje no sé cómo llamar como el gatito que tengo aquí es igual son iguales a estos cabrones que nos ayudan a derrotar a los jefes vámonos vamos a matar a este wey que es el más que más daña bueno el que más avienta mamada wey no porque aparecieron no wey no mames dos dos no te pases de vergas chinguen a su madre ay wey no es cierto no se crean es pura mentira es pura mentira les estaba mintiendo es más vamos a utilizar el poder aaaah siler idiotas ay siler idiota crítico crítico lo que me gusta a este es que da críticos wey vámonos tengo este tengo poderes tenemos poderes no me acordaba que teníamos poderes wey yo matando a los jefes así normal con razón se me dificultaba un chingo aaaah con que rey a estos pendejos solitos se congelaron eh solitos no tuve que hacer nada para congelar miren como en este caso el mapa está aquí en el 1-5 cada 5 está el mapa acá arriba se pone diferente wey se pone con un piquito vamos a utilizar esta arma ¿quién es el jefe? sacerdote goblin el goblin que daña rarísimo no este pinche goblin es una mamada por esto vean ay wey ay 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 vete la verga vete mucho la verga podemos regenerar la vida en este caso podemos regenerar la vida vean vean la estupidez de jefes que son vean las estupideces de jefe que son ¿qué es eso? a ver a ver a ver que hay que agarrarla ay no lo malo es que gasta mucho 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 y no me gusta es muy dañilla acá abajo cuando escoges 4 1 1 y esta tienen el mismo puto daño wey ah no pues es esta a ver a ver no más 25 no pero es que no nos conviene traerla por el gasto que trae nos conviene en jefes nada más pero esta nos conviene mucho porque en realidad si daña vámonos hasta que nos maten wey disminuye la velocidad de las balas enemigas a incrementar el área recogida de los ítems en la arma de cuerpo a cuerpo obtiene energía necesito mucha energía es energía energía 2 1 nunca había llegado tan lejos ah si el otro llegue lejos solo que aquí se pone mucho más cabrone como les digo tenemos que estar mucho en movimiento muchísimo en movimiento si no ay no lo que me caga es esto hay barriles ay wey porque estoy utilizando esta arma hay barriles de los cuales son como esto barriles o cajitas que explotan o ambientan veneno con cuestión como en este caso vamos a agarrar miren aquí hay un es una próxima regeneración y lanzacohetes a ver hay que agarrar esta a ver su puta mal está chida está chida está chida está chida solo es de 3 tiros energía hay que agarrar energía chingue su madre pues para que ocupamos tanta magia ay 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 que idiota estoy a ver hay que utilizarla aquí ay no que buena GG GG pero pasa aquí para saber de que nos iba a dar esto era imposible cabrón sin como yo iba a saber cabrón no iba a utilizar esta arma muéranse lo bueno que el apuntado es automático eso sí tiene un apuntado automático es lo bueno en parte está bueno eso que tenga automático güey estoy casi no me gasta qué pedo ah como que tengo un poder o algo que hace que casi no me gaste o o qué sé yo porque casi no me estaba gastando eh güey y estoy llegando muy lejos en esta partida es muy raro porque no había llegado tan lejos 2-2 qué pedo conmigo a ver hay que utilizar el poder wow mira ya empezamos con las mamadas aquí hay cámaras aquí hay cámaras vamos a utilizar nuestra arma típica creo que la voy a terminar hay armas y como esta lanza hay armas en las cuales no gasta nada pero están chidas además de la pistolita otra vez ya me pasó lo mismo oh dejen los comentarios para más a rato cuando me lo dice ahorita lo veo tu comentario ya sabes estoy grabando desde antes ustedes mismos lo saben que yo grabo desde antes sí creo que desde la horda 2 necesito un arma mejor que las que tengo sí desde la 2 no sé si escuchan a ver desde ahí van a escuchar bien no creo que hayan escuchado lo suficiente ah ya sé por qué ah ya sé por qué casi no escuchan los los estas las bocinas las tengo abajo abajo del celular están las bocinas y las tapan y si pongo el dedo las tapa bien machín como en este caso que casi no escucharon que Ziller tan trole ay Ziller ay Ziller troleando tus suscriptores desde tiempos inmemorables hay que pasarla rápido porque la neta no tenemos tanto tiempo de grabación bueno sí tenemos mucho tiempo pero pues 2, 3 a ver cuándo nos matan porque hemos durado muchísimo demasiado hemos durado en estas hordas miren nuevos jefes este güey a la verga qué pedo a la verga 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 bueno en sí ya nos habían matado ¿no? sí ya nos habían matado yo no sé por qué reviví ay cabrón reviví por la magia de Ziller nalgas completada ¿dónde está mi caja? ¿dónde está mi caja? espero que nos dé vida no nos dio unas pinches moneditas ni que fuera pobre güey no dispara 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 como les dije este juego es mucho movimiento les dije de moverse y moverse para atrás para adelante en este caso me dañaron y me acorralaron bien cabrón uuu libuk libros me acorralaron bien cabrón mira hasta aquí tenemos que llegar a una de esas misiles me dieron muchas moneditas pero bueno misiles vamos a dejar este juego de aquí gameplay juego como sea aquí vamos a seguir subiéndolo hasta conseguir todos estos cabrón 12 mil imagínense 12 mil 12 mil 12 mil uno de vida pero me imagino que la defensa está muy cabrona ¿no? 120 este tiene 180 este tiene 180 necesito mejorar este mejorar mil mil mejorar mil hay unos que están buenos como este magia 240 órale ingeniero ódate pero bueno misiles espero que les haya gustado mucho este juego que lo compartas que les de like y yo no sé cómo se me activó si supone que desactivé el internet ya no me acuerdo si los activé o no pero bueno misiles espero que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos en el próximo video adiós